La búsqueda de vuelos a Málaga por parte de turistas españoles se han multiplicado por cinco durante la segunda semana de junio. Según un informe elaborado por Turismo Costa del Sol, del 9 al 15 de junio el número de personas interesadas en viajar al aeropuerto de Málaga han aumentado un 523% respecto a la semana anterior. La búsqueda de vuelos a Málaga por parte de turistas españoles se han multiplicado por cinco durante la semana anterior.